Música Te despiertas en medio de la noche convencido de que una figura malvada está al acecho Intentas moverte, pero tu cuerpo simplemente no se mueve Intentas gritar, pero no sale nada El monstruo se acerca Puede sonar como una escena de película de terror Pero este es el verdadero problema Estás experimentando parálisis del sueño La parálisis del sueño es una incapacidad temporal Para moverse o hablar Que ocurre cuando te estás despertando o durmiendo Este desorden de sueño aterrador Y misterioso o parasomnia Ha sido experimentado por la gente Posiblemente desde los albores de la humanidad A lo largo de los siglos Los síntomas de la parálisis del sueño Se han descrito de muchas maneras Y con frecuencia se atribuyen a una presencia maligna Demonios nocturnos invisibles en la antigüedad Casi todas las culturas a lo largo de la historia Han tenido historias de criaturas tenebrosas y malvadas Que aterrorizan a los humanos indefensos por la noche La gente siempre ha buscado explicaciones Para esta misteriosa parálisis del sueño Y el tiempo y los sentimientos de terror que la acompañan Se dice que la pintura del pintor suizo Henry Fuseli Está inspirada en las experiencias sobrenaturales de los sueños Y en el creciente interés en la parálisis del sueño Entre los médicos de la época Este espeluznante pequeño gremlin También podría representar la sensación de presión en el pecho O podría argumentarse que solo intenta meterse con esta damisela dormida No es dañino Y debe pasar en unos segundos o minutos Pero puede ser muy aterrador Muchas personas tienen parálisis del sueño una o dos veces en su vida Mientras que otras lo experimentan algunas veces al mes O más regularmente Las estimaciones varían ampliamente Pero hasta el 65% de las personas Pueden sufrir un episodio en algún momento de sus vidas Afecta a personas de todas las edades Y es más común en adolescentes y adultos jóvenes La primera observación clínica fue realizada por un médico holandés llamado Isbrand van Dienbruck En 1664 Que diagnosticó a una mujer de 50 años con Nightmar Es decir, simples pesadillas Se cree que fue causado por demonios o posesión espiritual Hasta el siglo XIX Cuando se denominó parálisis del sueño Y finalmente parálisis del sueño en textos médicos Existen tres categorías para la parálisis del sueño La primera y más frecuente es la de una presencia detectada O alucinaciones de intrusos En la que la persona siente la presencia de un individuo malvado y amenazante La segunda categoría son alucinaciones incubas En las cuales la persona puede sentir a alguien o algo Presionando incómodamente Incluso dolorosamente En su pecho o abdomen O tratando de asfixiarlos Y por último tenemos la categoría de las alucinaciones vestibulares motoras Durante las cuales el individuo cree que está flotando Volando o moviéndose También pueden incluir experiencias extracorporales En las que una persona piensa que su espíritu o mente Ha abandonado su cuerpo Y se está moviendo y observando eventos desde arriba La parálisis del sueño se produce debido a la dificultad de transición Entre las diferentes etapas del sueño Particularmente al entrar y salir del sueño REM Te despiertas antes de que tu tallo cerebral Que impide que tus músculos se muevan mientras estás dormido Se dé cuenta de que estás despierto Como resultado continúa enviando neurotransmisores Que le dicen a sus músculos que se congelen Los científicos todavía no saben por qué sucede esto El estrés, la depresión, ciertos medicamentos recetados Y más recientemente un gen heredado Se han relacionado con la parálisis del sueño Pero aunque la investigación muestra asociaciones No hay una causa clara Lo que obviamente es muy frustrante Para cualquiera que esté pasando por esto Nadie sabe cómo detener la parálisis del sueño Pero hay formas de hacerlo menos aterrador Simplemente saber lo que está pasando puede ayudar Tener noción de que no te va a matar Transforma lo aterrador en algo tonto No existe un tratamiento eficaz para contrarrestar estos eventos Solo se hacen recomendaciones como Dormir de lado Dormir de lado hace que la parálisis del sueño sea menos probable Evitar el alcohol Mejora las cosas ya que el alcohol interfiere con el sueño Hacer ejercicio regularmente Comer bien Evita comer grandes comidas poco antes de acostarte Prevenir el estrés Aprende a manejar las emociones Lo que es más importante Dormir bien Con esto me refiero a obtener un sueño regular y de calidad Con 8 horas de sueño Es la mejor manera de evitar la parálisis del sueño Si experimentas esta condición No entres en pánico Recuerda que Por muy aterrador y desconcertante que sea Es temporal Inofensivo Y pronto pasará Comprender lo que te está sucediendo fisiológicamente Puede ayudarte a evitar el peor miedo asociado con este terrible fenómeno del sueño Gracias por visualizar nuestro contenido Suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones Para estar al día con nuestros videos Hasta luego